Salta, salta, salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta 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 Salta, salta, salta. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ese pasito va a ver! ¡Ese pasito va a ver! ¡Ese pasito va a ver! Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Salta, venga! ¡Buenas puertas! ¡Veches sonido! ¡Lo mejor, América! ¡Muy bien! ¡Arriba la forma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, bueno, bueno, bueno! ¡Te arrepentirás, te arrepentirás mi vida! ¡Y se quedó mirando por tu vida! ¡Te arrepentirás! ¡No se excusa! ¡Ajめ, eh, 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 eh! ¡Ya, está! Soy soltero, soy soltero, y soy casado, y soy solero. Solero, arriba, malitos, arriba, malitos, arriba, cholero. El sábado acaricia a los tribunales. El sábado acaricia a los tribunales. Salta, 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 salta. Báilalo, 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 mi bando, bando. El sábado acaricia a los tribunales. Mi corazón, mi corazón. Sigue, 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 sigue. Sigue las palmas arriba, malitos arriba, malitos arriba. ¿Dónde están los hinchas de Sporting Cristal? ¿Dónde están los hinchas de Alianza Lima? ¿Dónde están los hinchas de la U? ¿De qué más? ¿De qué más?